Escalofriante recinto del que nos acaba de hablar Ricardo Gómez Y ahora ha llegado el momento de los relatos del vampiro Nos va a informar acerca de una mítica prisión en San Francisco, allá en los Estados Unidos Ya sé que me estás viendo Te gusta o no te gusta, ya estás Mi espacio, mi cueva, mi hogar Y solo por eso le voy a compartir una historia fuerte, espantoso y muy viejo Hoy vamos a hablar de una roca De hecho es la prisión Alcatraz Alcatraz fue construido porque durante la guerra civil en los Estados Unidos Hace 200 años Los prisioneros más violentos Este fue su hogar Pero en estos tiempos Alcatraz solo tuvo espacio por 600 prisioneros Pero tenía 17 mil Y la única comida era una vez al día Un vaso de agua y un pedacito de pan No baños Olvídete a bañar Entonces era la gente fuerte Y enfermo contra la gente débil Entonces si tienes que pasar un día en Alcatraz Baco esas circunstancias En un espacio En un espacio Muy reducido Es obvio Que iba a pasar cosas Extremamente violento Cruel Sucio Después de esos años El gobierno Fui construyendo Otras partes De Alcatraz Un noche Pasó algo muy extraño Un prisionero Una celda 14 Empezó a gritar Ayúdame Mi celda está llena de fantasmas Me están tocando Empujando Amenizando Ayúdame Y obviamente todo el mundo dice No pues ya está loco Pues eso es un ambiente muy fuerte Aquí mata por cualquier cosa Pues no es un loco La siguiente noche de nuevo Auxilio Ya está físicamente aquí en mi celda De nuevo Nadie quiso ayudar La tercera noche Se empezó a gritar Escuchaba Gritos de golpes Estrangulaciones Gritos de un hombre Con más miedo Que no tiene ese día Gritando Me está matando Me está ahorcando Está arrancando mi brazo Mi nariz En la mañana Lo he encontrado En su cuerpo En pedicitos En su celda Solo Y nadie puede explicar Por qué Cuando el gobierno Decidió Acerar Alcatraz Porque las condiciones Era insoportable Lo abrieron Como museo A la público Menos la parte Viejo Donde estaba Escondido Por doscientos años Pero dijeron ¿Qué puede pasar? Lo mandaron Un cerejero Tardó Tres semanas En abrir El candado Porque El candado Tenía Ciento cuarenta años En el instante Y se abrió El candado La puerta Fui volando Y se tumbó El señor Y varios policías Y el gobernador Del estado La tumbaron ¡Pum! Y se escaparon Almas Figuras Corriendo Gritando Ya estoy libre Por fin Más de doscientos Cuando se paró El cerejero Un mano Y lo jaló Y cerró La puerta Era como Un intercambio Con el diablo Te voy a dejar Todos ir Pero tú Te vas a quedar Hay mucha gente Que dice No Ya me voy a tomar La tour Hasta estoy dispuesto A dormir En la presión Toda la noche Yo no me espanto Yo te prometo Te garantizo Es si te quedas Y provocas Los espíritus Que están allá Todo el día Tú puedes morgar Tú puedes morir O seguro No pasa nada Pero si Te pasas la noche En Alcatraz Vas a llevar algo A tu casa Y lo que llevas Se va a quedar contigo Para siempre ¿Para qué me despido? Tú sabes quién soy Tú sabes qué hago El vampiro En Extranormal Esta historia Que nos acaba de contar El vampiro No se cuenta En los recorridos En Alcatraz Siga con nosotros Porque hay todavía más En su programa Extranormal A regresar Llega el cazador De evidencias Y desata una polémica Sobre los zombies Además Laura Rivas Responde a sus dudas En su guía Extranormal Gracias por continuar Con nosotros En su programa Extranormal Ha llegado el momento De cazador De evidencias Mario Estrada Nos hablará Sobre el apocalipsis Zombie ¿Usted cree que sea posible? Hoy en el cazador De evidencias Hablaremos de ciertos personajes Que han estado presentes Desde hace mucho tiempo En las historias Y películas de terror Me refiero a los zombies O muertos vivientes Si bien siempre hemos pensado Que se trata de personajes Salidos de la mente De los escritores De ciencia ficción Valdría la pena Que lo pensáramos dos veces Ya que existen evidencias Que nos pueden decir Que estamos Tal vez En la antesala De un apocalipsis zombie Vamos a ver esta nota Desde hace mucho tiempo Hemos pensado Que los zombies Son aquellos personajes Que se cansaron Del entierro Salieron de sus tumbas Y regresaron a la vida Con la firme intención De comerse los cerebros De los que aún Estamos vivos Pero aunque hoy en día La idea de un muerto viviente Nos resulta difícil De concebir Nuevos sucesos Han hecho pensar Que un nuevo tipo de zombies Se está gestando Solo hace falta Mirar las noticias De los últimos meses Para darnos cuenta Que algo extranormal Está sucediendo Tan solo El mes de mayo pasado La policía de Miami Tuvo que disparar Varias veces Contra una persona Que se encontraba Completamente desnuda Y atacando A un indigente El hombre Un joven afroamericano De 31 años de edad Estaba mordiendo Y comiendo La cara De un hombre Todavía con vida Los agentes policiales Le ordenaron Enérgicamente Que se detuviera Pero el hombre No los escuchó Y nunca se detuvo En su feroz ataque Para ese momento Ya le había comido Un ojo Y le había arrancado Varios pedazos De piel del rostro Para acabar Con la agresión Los policías Hicieron un disparo En contra del agresor Pero este Solo miró La herida Que la bala Le produjo Y continuó Con su horrible festín Acto seguido Los oficiales Hicieron 5 detonaciones Más Con las que acabaron Con su vida Pero cuando las autoridades De Florida No acababan de entender Lo que ese día sucedió Nuevos casos Y videos Comenzaron a salir A la luz En diferentes partes Del mundo Entre ellos Resalta El terrible asesinato Perpetrado Por Otis Sánchez Sánchez fue arrestada Luego de haber sido Encontrada En un extraño estado Similar al de un zombie Y mientras le masticaba Los pies Y comía parte Del cerebro De su pequeño bebé De tan solo Tres semanas de nacido Para tratar De dar una explicación A estos modernos zombies Han surgido Infinidad de teorías Incluso Hay quienes opinan Que pudiera tratarse De sofisticados experimentos De laboratorio O armas biológicas Que se salieron De control Y se filtraron Hacia el mundo exterior Ocasionando así Efectos increíbles E incomprendidos Por la ciencia En la población Que quedó expuesta E infectada Si esta teoría Le resulta exagerada Entonces espere A escuchar Lo que sucedió En la ciudad De Bangor En el estado De Maine En la Unión Americana En junio pasado Este estado Estadounidense Organizó Un gran simulacro Para prevenir A toda su población En caso de sufrir Un ataque zombie Muy extraño ¿No lo cree? Sumándose A este simulacro Se encuentra La reciente apertura En la ciudad De Portland Oregon De un campamento Especializado En técnicas De combate Y resistencia En contra De zombies Pero cuando Todas estas Supuestas pruebas Apuntaban Al surgimiento De un apocalipsis Zombie El equipo De extranormal Se dio a la tarea De investigar La verdad Sobre todos Estos casos La realidad Oculta Detrás De todos Estos Terribles Incidentes Se esconden En el uso Excesivo De drogas Sintéticas La sustancia Llamada Sales de baño Es la causante De que varias Personas Se hayan convertido Temporalmente En zombies Con un insaciable Deseo De comer Carne humana Fresca Esta moderna Y por demás Peligrosa droga Causa alucinaciones Similares Al LSD Pero además De ello Provoca un exagerado Aumento En el ritmo Cardiaco Que ocasiona Un incremento En la temperatura Corporal La pérdida De la conciencia Y las actitudes Paranoicas También son una Consecuencia Del consumo De las sales De baño Estos efectos Son claramente Visibles En este joven Que parece haber Perdido Completamente La cordura ¿Qué es tu nombre? La fuerza Descomunal Es también Uno de los efectos De la droga Es por eso Que un solo hombre Puede luchar Incansablemente Con varios hombres Y aún así No verse minimizado El sistema nervioso Central Sufre afectaciones Tan graves Que se inhibe Por completo La sensación De dolor Es por eso Que los impactos De balas Recibidos Por el supuesto Zombie De Miami No le causaron La más mínima Molestia Con respecto Al simulacro Realizado En la ciudad De Bangor Las autoridades De esa ciudad Creyeron Que la población Se involucraría Más en las cuestiones De seguridad Si la relacionaban Con un tema Divertido Y conocido Por todos Por su supuesta Peligrosidad Nada mejor Que un zombie Atacando Para entrar En estado De alerta Y así Tratar de actuar Correctamente Durante la emergencia El campamento Anti-zombie De Portland Es solo Una atracción Más de un parque De diversiones De la localidad Para Extranormal Mario Estrada Gutiérrez Como lo acabamos de ver Los zombies Podrían ser algo Más real Y cercano A nosotros De lo que jamás Hubiéramos imaginado Por lo tanto Los peligros Que esto conlleva También podrían estar Mucho más cerca De lo que siempre pensamos Yo soy Mario Estrada Y nos vemos la próxima En Cazador de Evidencias Realidad O ficción Usted Es quien tiene La última palabra Ha llegado el momento De la segunda parte De Laura Rivas Con sus interpretaciones En Guía Extranormal Seguimos aquí En Guía Extranormal Con tu paz Y tu tranquilidad Ale Sotelo Nos pregunta ¿Qué significa Soñar con ángeles Y niños? Estás conectado A la humildad A la energía Más maravillosa Que es la de los niños A la inocencia La capacidad De volver a creer Y volver a ser Un ángel niño Esta energía Es importante Que la conserves Y que nunca pierdas La capacidad De asombrarte De todo lo que el mundo Y papá Dios Tiene para ti Erika Díaz Barriga Un beso A toda la gente De México Y ella nos pregunta ¿Qué significa Soñar con una higuera Y sus frutos? Las higueras Están ligadas A los duendes A las hadas Y a los seres féricos A las hondinas Y a todo lo que tiene Que ver con la magia De los elementales Tener una higuera Soñar con una higuera Es una energía Muy poderosa De luz En la que vas a transmitir Y por último José Charly Nos pregunta ¿Qué significa Soñar con un eclipse? Es la dualidad Entre el yin y el yang La luz y la noche La oscuridad Tu parte de tu sombra Está emergiendo de ti Tienes que Pues acoplarte Y subsanar Las cosas del pasado Las cosas que te dolieron Y algún amor Que debes de dejar atrás No olvides escribirnos Aquí a Guía Extranormal O a mi Twitter Y comunícate con nosotros De corazón Mi corazón Aquí en Guía Extranormal Bendiciones infinitas De luz para ti Y los tuyos ¡Gracias!